Tras la muerte del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, la conferencia del Episcopado Mexicano condenó su asesinato. Los obispos reprobaron el ataque y exigieron su esclarecimiento, así como un castigo ejemplar a los responsables. También demandaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno seguridad para todos los pastores de la región. De igual manera solicitaron redondar los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen al estado de Chiapas y a diversas zonas del país.